A la una, a la luna, a las dos el reloj A la una, mi niña, se me puso a llorar Porque el pobre meñique se cayó en el pez A la una, mi niña, se me puso a llorar Porque el pobre meñique se cayó en el pez A la una, a la luna, con el novio a las tres En la cola, la cola del pianito marqués A la una, a la luna, con el novio a las tres En la cola, la cola del pianito marqués Y se van a la una, en su coche a las tres Caballito de lluvia, cochecito de mujer Y se van a la una, en su coche a las tres Caballito de lluvia, cochecito de mujer Y se van a la una, en su coche a las tres Caballito de lluvia, cochecito de mujer Caballito de lluvia, cochecito de mujer